Obviamente que la recaudación de los impuestos, el cobro de los impuestos, siempre es un tema de tensión y de discusión entre quienes tenemos que pagarlos y quienes tienen la obligación de cobrarlos. Y siempre sucede estos idas y vueltas entre los ciudadanos que tenemos la obligación de contribuir al funcionamiento de una sociedad y quienes tienen la obligación de llevarlos adelante. Yo siempre insisto en que no es que a la gente no le guste pagar impuestos y no es que al ciudadano le moleste pagar impuestos, lo que a la gente le molesta es que después esos impuestos no se vean en cosas, no se vean en acciones o no se vean en resultados o no se vean en mejora de la calidad de vida de la gente. Entonces es sumamente importante que los gobernantes le demos el destino más transparente, más seguro y que se vean las cosas para las cuales la gente paga los impuestos. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy importante desde la conducción de la Agencia de Recaudación Tributaria, ¿para qué? Para que la provincia deje de depender cada vez menos de los tributos nacionales. Es decir, cuando mayor recaudación propia tengamos en la provincia, menor dependencia nacional tendremos, más autonomía tendremos los río negrinos y con más autonomía podremos hacer más cosas con nuestros propios recursos. En esto hay una serie de líneas que ha trabajado la Agencia de Recaudación Tributaria. Lo primero es tener presencia en todo el territorio provincial y tener buena presencia. Uno de los grandes temas son los lugares de atención del Estado Provincial, registros civiles, delegaciones de trabajo, agencias tributarias, todos esos lugares que no tenemos propiedades propias y tenemos que alquilar. Pero en esto venimos de inaugurar la oficina de Bolsón, que también estaba en situaciones difíciles. Mejoramos la oficina de San Carlos de Bailoche, que estaba en una situación compleja también en la ciudad más grande. Bueno, y esto aquí en las grutas tiene esta finalidad. No es una oficina para el verano, ni es una oficina para la temporada alta, es una oficina que va a estar en forma permanente durante todo el año. Y esto también es un compromiso del Estado Provincial, de que el Estado Provincial jerarquice su presencia aquí en las grutas, no sólo con la Agencia Tributaria, sino también con la construcción del hospital que estamos previendo para los próximos 45 o 60 días. Estamos en los trámites finales de la adjudicación y con todas las acciones del Estado Provincial. Yo decía recién la importancia de los planes de la Agencia Tributaria. Hace 4 años atrás, el Estado Provincial recaudaba, de todos los ingresos de la provincia, el Estado Provincial recaudaba solamente el 27, 28% de todos los recursos. Hoy, con el esfuerzo de la Agencia Tributaria, estamos más allá del 35% de todos los ingresos de la provincia. Y esto significa mayor autonomía. Por supuesto que es mucho trabajo, estamos a punto ahora de visitar, estamos visitando y adjudicando todo un nuevo sistema informático, un software nuevo, por lo cual nos va a permitir darle mayor agilidad, mayor rapidez y mayor información a nuestros contribuyentes. El hecho de no generar ningún tipo de moratorias, para nosotros no es lo mismo aquel contribuyente que paga con mucho esfuerzo sus patentes, sus inmobiliarios, sus ingresos brutos y todos los tributos de la agencia y están al día, que es un porcentaje muy alto en la provincia. Por eso no va a haber ni vamos a generar ningún tipo de mecanismo que tenga que ver con la moratoria, porque eso sería castigar a todos aquellos que hacen un esfuerzo enorme todos los meses, pero sí tener la tolerancia suficiente y necesaria para que aquellos que quieran pagar, recibirle su pago como es lo que se está haciendo. Así que, bueno, en principio, felicitaciones a todos por esta obra. Bueno, es un reconocimiento no solo al comercio y a los vecinos permanentes de la villa, sino también es un reconocimiento en esto que estamos trabajando todos juntos, es decir, que el Estado Provincial tenga una presencia permanente, duradera y de jerarquía aquí en las lutas. Así que, muchas gracias por la compañía, felicitaciones a todos que han logrado esto, y bueno, con el deseo de que la temporada siga mejorando y que al final de la temporada podamos decir de que lo que había empezado de una manera media complicada se ha ido mejorando, normalizando, y podemos tener los ingresos que estamos esperando. Así que, felicitaciones a todos, y bueno, nos estamos viendo el primero, ¿no? El primero de febrero, que venimos a hacer el lanzamiento de una propuesta deportiva turística, que es la primera fecha del turismo de carretera, que vamos a hacer en Viedma, y estamos seguros que, bueno, Viedma, la gruta, San Antonio, el puerto, para nosotros es toda la oferta turística de la costa, junto con Playas Doradas y Sierra Grande, y bueno, hemos logrado que la apertura del turismo de carretera se haga en Viedma, con lo cual también es una motivación para toda la zona, y así que el primero de febrero vamos a estar con los pilotos del turismo de carretera y la ACTC aquí en las grutas, como lo hicimos los años anteriores, haciendo el lanzamiento también de la temporada. Y bueno, tenemos comprometido el Ministerio de Turismo y de Cultura y Deporte con el patagónico nacional de Beach Volley, el nacional de Beach Handball, que van a ser también propuestas que vamos a tener durante el verano para complementar todo lo que hacen la municipalidad, lo que hacen los empresarios de aquí, de las grutas, y lo que hacen todos aquellos que de una u otra manera queremos tener la mejor oferta posible para nuestros visitantes. Así que bueno, muchas gracias a todos y un gusto haber compartido esta inauguración.